La Serie 4 a 0, una vez más, fuiste un factor fundamental, especialmente en la defensa. Mira, como te digo, gracias a Dios, sin Dios nada esto había sido posible, como te digo. Nosotros siempre salgamos a dar al 100%, nosotros creemos que la Serie está 0 a 0. Como te digo, ya tenemos un equipo, no nos podemos descuidar ni confiarnos, tú sabes cómo es la pelota, como te digo siempre. Y nada, estamos aquí dando el 100% siempre. Pedro, indiscutiblemente el doble play de Pedro Ciriaco con las bases llenas del Liceo, fue el punto de cambio para los Leones, háblanos de ese momento. De verdad que tú sabes que uno juega con los picheos y en realidad en ese momento estaban hablando los dos. Le dije, mueve tu chispa allá, que el tipo tiene un buen picheo, que es el sinker, y puede ser que el 90% de los bateadores nos saltó a los derechos, siempre damos rolling con ese picheo y pasó, gracias a Dios, todo bien. Pedro, con la actuación que has tenido en esta temporada, ¿has recibido algunas ofertas de contratos de liga japonesa o de cualquier otra liga? No, en realidad no todavía, pero yo sé que con Dios delante algo viene. Pedro, los fanáticos rojos dicen MVP, MVP. ¿Qué te parece? Bueno, el MVP siempre ha sido de Dios, tú sabes. Yo me siento orgulloso, gracias a Dios, por la oportunidad que Dios me ha dado y el trabajo que estoy haciendo. Pero si Dios me lo da y me lo merece, amén. Primero para Dios, después para mí. Bueno, gracias Pedro y suerte en lo que quede en la final. Gracias, mi hermano, gracias. Las palabras de Pedro López con nosotros. Gracias.